El 2 de junio Decenas de millones de mexicanos Por Claudia Sheinbaum Todos, todos votamos Para construir Un México más libre y justo Votaremos Por Claudia Sheinbaum Con mucho gusto Con nuestra vida Más digna y buena Con Claudia Y Morena Para transformar el miedo En esperanza En odio En amor Y porque tenga voz Un México Un México mejor Por desánimo Por desánimo Por desánimo México con Claudia Será una vida ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! ¡Sí! De Polo Vázquez De Quisquea México México ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! ¡Maravillosa!